Alrededor del mundo, todos los países, culturas y religiones celebran el Año Nuevo como una despedida de todo lo vivido para prepararse para el año que viene. Pero en todo el mundo se celebra de la misma forma. En Brasil, se meten al mar saltando las olas y rezando a la diosa del mar, y en Manjá, ofreciéndole velas blancas, caracoles, perfumes y joyas para que les traiga buenas energías. En Japón, en vez de tocar 12 campanadas, todos los templos budistas tocan 108 por cada pecado que existe en esa religión. En el sur de México, se hace un muñeco conocido como el viejo, relleno de cosas viejas que uno ya no quiera para el año que viene. Luego se le prende fuego y se observa cómo va quemándose mientras va consumiendo todo lo que te está estorbando para el futuro. Dato interesante que nadie pidió, esta tradición de quemar al viejo ha despertado y reinventado la imaginación del mexicano, sustituyendo en ocasiones al viejo por algún personaje de televisión o algún político de manera satírica. No importa de dónde vengas o a qué religión pertenezcas, el Año Nuevo alrededor del mundo nos recuerda que a pesar de lo difícil que pudo ser este año, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Por eso, en Grita Cultura, les deseamos un feliz Año Nuevo a todos.